Hola a todos y todas, hoy os traigo la séptima entrega de críticas youtubers, nos quedan solo esta y otras tres que dije que iba a hacer diez y en este caso vamos a hacerlo, como veis lo tengo todo apuntado como siempre para las críticas de Drusilada Makeup, os dejaré el link aquí abajo si se me olvida porque a veces se me olvida recordadmelo en los comentarios, Drusilada Makeup es una chica gallega que me encanta porque la tengo muy cerquita y me encanta escuchar youtubers que estén cerca de mi, bueno suele subir uno o dos vídeos por semana y los vídeos que más suele hacer son de pedidos, tags y de productos terminados los vídeos me suelen gustar porque lo hace todo con un lenguaje muy sencillo, de una forma muy clara de forma que lo entiendas aunque no tengas mucha idea de los términos en sí y lo que también me gusta de esta chica es que contesta absolutamente a todo cualquier comentario que le pongas o tal, no suele tardar casi nada en contestar bueno, si no lo está mirando obviamente tardar, pero te suele contestar a todo y siempre con un mensaje personalizado con lo cual me encanta de ella lo único, no la recomendaría a gente que no le guste la moda o la belleza porque suele estar centrada sobre todo en la belleza, con lo cual si no te gusta mejor no lo veas porque está centrada solamente en eso perdón tiene ya bastantes suscriptores, no me acuerdo de mirar ahora cuantos tenía la verdad y mira que siempre lo apunto pero bueno, tiene ya bastantes seguidores y lleva ya bastante tiempo en Youtube con lo cual, si os gusta la belleza, es una Youtuber que os recomiendo totalmente y bueno, si vais a verla pues le decís que vais de mi parte y bueno, hasta aquí la crítica, que espero que le deis a me gusta, que os suscribáis a mi canal y que lo compartáis en todas vuestras redes sociales las y y Gracias.